En 2008 rodamos Retorno Hansala, un equipo de cine rodando. Mujeres ocupando puestos de responsabilidad. Un mes después de terminar el rodaje, las mujeres fueron al Consejo de Ancianos y pidieron formar parte de él. Por eso hago este documental, por si puede aportar algo para cambiar esta estructura egocéntrica y depredadora. ¿Qué cuenta de nosotras el cine, la publicidad, la televisión? ¿Dónde están nuestros referentes? Hay que que los medios metan en adelante a las mujeres que trabajan, a las mujeres que juegan un rol en la sociedad, porque es eso que va a hacer rêver a otras mujeres y decirles que es posible. La publicidad o los anunciantes no ejercen ninguna presión sobre el estereotipo, directamente son el estereotipo. Me veo muy poco representada en general. Poquísimos personajes en la ficción. Ni a mí, ni a las mujeres de mi alrededor. Lo universal se identifica con lo masculino. Menos de 10% de los filmes publicados en teatros son dirigidos por mujeres. Aquello que nos decían cuando yo era pequeña, hija, tú a ver si tienes suerte y buscas un buen hombre, emocionalmente sigue siendo verdad por los relatos audiovisuales. El poder que tienen los medios para educar y para manipular es enorme. Nosotros somos un gueto. El ámbito de la política es un espacio público muy duro para las mujeres. Hay que aceptar de recibir las cosas y no necesitan que las cosas te pusieran a volver a la cuestión. Tenemos el conocimiento de las herramientas y la memoria de hacer que las cosas cambien. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo. El mensaje victimista no va conmigo. Y en la realidad no nos gusta, pues vamos a cambiarla. Estamos en el mejor momento porque tenemos muchas herramientas y tenemos muchas posibilidades. El futuro me lo imagino, un futuro de lucha. Para mí la marcha de la historia es inexorable. No puede la cerrar. El mundo ya no se puede permitir lujo de prescindir de más de la mitad de la ciudadanía que integramos las mujeres.